Egunom, buenos días. Muchas gracias a la presentación y muchas gracias por invitarme a estar hoy, además así de una manera tan temprana en la mañana, lo cual me da un poco más de responsabilidad de hacerlo bien, en un proceso de tanto valor como el que hoy estáis aquí, de alguna forma, evaluando el avance del Cadequín, del plan de inclusión de Guipúzcoa y, en concreto, la parte que a mí me toca de la atención a las personas en situación de exclusión social. Yo creo que es un trabajo el que habéis hecho que tiene todas las características de una acción participada, evaluada, diagnosticada y, además, que ha sido muy trabajada en todos los niveles, el de la intervención, el de la toma de decisiones política, el de la universidad. Hoy mi lugar aquí viene precisamente de esa postura privilegiada que a veces tenemos en las universidades, de no tener que atender a la demanda urgente y de tener el tiempo que muchas veces no tenéis las personas que estáis ahí, que sois quienes más conocimiento tenéis de la exclusión social y también de la intervención que es más eficaz con estas situaciones de exclusión, pero que no tenéis ni tiempo para analizar ni para reflexionar y a veces tampoco tenéis la reflexión o las herramientas que muchas veces desde la universidad, con esa prudencia que me da el decir que desde fuera os miramos, tanto a las profesionales, los profesionales como a las familias y a las personas en situación de exclusión, pues nos permite tener la osadía de dirigirnos luego en estos foros a decirnos o a deciros algunas valoraciones. Bien, he preparado algunas reflexiones y la verdad que tengo que reconocer que me ha sido de mucho valor el trabajo, la evaluación que han hecho, bueno, pues de algunas personas que han sido muy importantes y nucleares en este plan, ¿no? Belén Larrión, Francisco Javier Letuayn, Necane Zabaleta y Joseba Zalacain, pues me han pasado algunos trabajos que me han ayudado bien a ver desde fuera, a opinar con herramientas de calidad vuestro trabajo realizado hasta ahora. Bien, hay una reflexión de la que yo quiero empezar que tiene que ver con el diagnóstico de la situación, que quizás es una reflexión negativa o al menos realista, que es que la exclusión social, pues a pesar de un contexto de supuesta recuperación económica, lo ponemos como supuesta porque hay bastantes debates acerca de cómo se está produciendo esta recuperación, qué tipo de empleo se está creando, cómo estamos saliendo de la crisis inicial en 2008, pero bueno, sí que es verdad que hay algunos indicadores de creación de empleo, y hay algunos indicadores que realmente han ido a mejor en los últimos años, pero esto no se ha reflejado en que la exclusión social haya ido decreciendo, sino todo lo contrario. No es muy sorprendente para quienes estudiamos la exclusión social, porque el impacto de lo que sucedió desde 2008 verdaderamente tenía pinta de que iba a venir a quedarse. Los efectos que ha tenido la destrucción de empleo y los efectos que han tenido el ascenso de los precios de la vivienda, los efectos que han tenido algunas cuestiones relacionadas con nuestro modelo de protección del desempleo, pues tenía pinta, y hay evidencias en otros países y en otras crisis también en nuestros territorios, de otros momentos anteriores, de que eso cuando impacta en algunas familias, y lo hace de manera intensa, pues acaba siendo una situación que perdura, incluso se complejiza y se deteriora en el tiempo. Esto ha ocurrido y también ha ocurrido en Guipúzcoa y también ha ocurrido en el País Vasco, por supuesto a más intensidad en otros territorios. En España la exclusión social sigue estando en niveles casi el doble que lo que tenéis aquí en Guipúzcoa. Pero es verdad que en los últimos años incluso ha aumentado un poco el volumen de población que está en situación de exclusión social y exclusión social severa. Bueno, la forma de medir sabéis que a veces difiere en función de investigadores, en función de fuentes, pero utilizando una herramienta que puede ser esta, la que se nutre de una encuesta de condiciones de vida de la Fundación FOESA, que aglutina muchos indicadores. Sabéis que la exclusión social la venimos utilizando desde hace años como una palabra que va un poco más allá de la definición de quién es pobre, porque entendíamos que a veces no vale solo contener bajos ingresos para pasarlo mal, sino que lo que sucede muchas veces es que se acumulan, yo creo que la acumulación es una de las identidades más claras de la exclusión social, se acumulan problemas en otros ámbitos además del económico, pues dificultades específicas en el mundo de la salud, salud física, salud mental, en el acceso a la vivienda, en cuestiones que tienen que ver con las relaciones familiares, conflictividad de pareja, de menores, problemas de atención a la dependencia, sobrecarga de cuidados, bueno, esa acumulación es lo que define la exclusión social y en este caso, población que esté en situación de exclusión moderada, que acumule en torno a tres, cuatro indicadores de distintos ámbitos, pues ahora mismo hay un 7,8% y hay un 5,5% de la población de Guipúzcoa que está en situación de exclusión severa. Esto, insisto, comparado con otros territorios en España, pues es mucho menos, quizás el fenómeno más grave, o comparado también con otros territorios europeos, pues sería una media bastante cercana a la de algunos países avanzados de Europa, o sea, realmente no son cifras en cuanto a dimensión quizás muy grandes, pero sí que lo que preocupa es el incremento, en esta fase en la que supuestamente hay una autocomplacencia de que estamos saliendo bien, pues realmente sigue aumentando la exclusión severa. Y tiene que ver con muchas explicaciones, pero bueno, algunas de ellas, pues desde luego, tienen que ver con el empleo, el nuevo empleo que se está creando, lo sabéis quienes a veces os toca derivar a la gente a los servicios de empleo, os toca trabajar también con entidades sociales que están en intermediación con el mercado laboral, el nuevo empleo que se está creando, tiene una característica de mucha polarización. Hay mucho empleo muy cualificado para servicios, servicios a empresas, al que realmente hay cantidad de desempleados y desempleadas del mundo universitario que ha pasado la crisis sobre cualificándose, haciendo másteres, haciendo prácticas, haciendo idiomas, y al que hay una competencia muy elevada para optar por él, una competencia a la que buena parte de la población excluida, pues realmente no puede ni siquiera acercarse. Entonces, esa es una parte del nuevo empleo. Y la otra parte del nuevo empleo es un empleo, pues que también lo sabéis, vinculado con servicios, con hostelería, con servicios a la dependencia, domésticos, que es un empleo de muy baja calidad, mal pagado, de duraciones muy cortas, siete días, ocho días, quince días, y ese empleo, pues realmente tiene muchas dificultades para sacar a las familias de la exclusión social. En ese caso, incluso la concatenación de algunas de estas situaciones laborales, de mucha explotación y de mucha intensidad con bajos salarios, está ayudando a mantener y a empeorar algunas situaciones de exclusión social. Esto creo que es uno de los mensajes que yo creo que va quedando en vuestras evaluaciones de vuestras acciones frente a la inclusión. La inclusión por el empleo tiene hoy día una necesidad de ser reflexionada. Hay mucha gente que está haciendo el esfuerzo de trabajar. Decía mi antecesor aquí que es importante en este momento preelectoral aunar, hacer un pacto para hablar de la exclusión social no con fines electorales, sino con fines de tratar de buscar formas solidarias a largo y medio plazo de lucha contra la exclusión. Una sería esta, luchar contra los mitos de fraude, de cronificación, de población que vive, de prestaciones. Realmente, hoy día hay una parte sustancial, los datos en general de todas las comunidades autónomas muestran que casi un 40% de los perceptores de rentas están trabajando ya, pero el trabajo no les permite salir de esa cronicidad de las prestaciones. Realmente hay mucho nivel de actividad, hay mucho nivel de explotación laboral y casi os diría yo que en algunas familias ese es un factor muy importante de exclusión social. En muchos casos de atención a familia y menores, el hecho de que la madre o el padre o ambos tengan una situación de empleo con horas muy poco conciliadoras, con salarios muy bajos, con desplazamientos muy largos, con la necesidad de multiplicar trabajos pequeñitos para poder llegar a fin de mes, eso está distorsionando mucho la convivencia en el hogar, la educación de los menores, el mantenimiento de relaciones de convivencia, esas estrategias de tratar de salir adelante a través del trabajo pues están ayudando a deteriorar y a complicar algunas situaciones de convivencia. En algunos casos, no me importa ser así un poco osada, pero dan ganas de decir trabajo no, que desde los servicios sales dijéramos no trabajes, no trabajes porque si trabajas es peor. Hay algunos hogares donde el trabajo es peor, no quiero lanzar este titular, pero bueno, es verdad que en algunos casos determinados trabajos excluyen más y esto yo creo que es importante decirlo, el nuevo empleo, el bueno no llega a quien más lo necesita y el malo pues sí que llega, pero en ocasiones pues tiene efectos perniciosos. Bueno, también explica el hecho de que aumente la exclusión, el hecho de que hay mecanismos que han ido funcionando de protección de desempleo, de solidaridad familiar, de acogimientos familiares, que con el paso del tiempo, la duración de, no sé, hablar de crisis ya parece que es un poco obsoleto, pero la duración de las dificultades generadas desde 2008 para algunas familias, pues que han perdido algunos empleos más estables y han ido entrando a esa dinámica de desempleo e itinerarios de precariedad, ¿no?, ese entrar y salir constantemente del mercado de trabajo, pues hace también que se vayan agotando en el tiempo, ahorros, situaciones de solidaridad familiar que ya no aguantan más o que de alguna forma pues se van desgastando, prestaciones de desempleo que ya pues o hace tiempo que se han acabado o se van acabando y en ese sentido pues se observa en las familias en situación de exclusión no que son más sino que están peor, que tienen más privaciones, que tienen más deudas, que se les van añadiendo más problemas y en ese caso pues a veces en la exclusión social también tendemos a decir que además de la acumulación hay una interrelación negativa entre los factores que hace que las situaciones estén empeorando y esto pues no sé, el lenguaje más así refranero diría pues que a perro flaco todos son pulgas, bueno pues que todas las personas persistan en inactividad o en estrés y en deudas pues está teniendo mella en salud mental, que haya privaciones de determinados tipos de alimentos se está haciendo mella en salud física, que haya problemas de deudas se está haciendo mella en relaciones de pareja y de educación, bueno esto yo creo que no hace falta que os lo explique a vosotras vosotras porque muchos lo veis y acumulación de problemas, refuerzo de unos u otros, el hecho de que bueno generalmente hay dos que siempre se refuerzan negativamente, el alto precio de la vivienda, los problemas para pagar préstamos y alquileres, que eso no ha cambiado a pesar de la crisis eso sigue estando a un nivel elevado, con salarios bajos y con desempleo son dos factores que cuando perduran 10-15 años en las familias pues complejizan la situación o las deudas o tener que recurrir a estrategias también de compartir habitaciones que pues también de nuevo tienen efecto en un ámbito que es un poco más difícil de medir desde lo público, desde lo académico, que es todo lo que tiene que ver con la convivencia pero que luego pesa mucho en las explicaciones de por qué la gente no sale de la exclusión, porque hay ahí problemas convivenciales, problemas de educación de menores que son bastante graves y que impiden, de hecho yo creo que la tercera característica además de la acumulación y además de la persistencia y la interrelación pues sería para explicarle a alguien no de nuestro ámbito que es la exclusión social pues diríamos es una situación de la que no se puede salir sin que te ayuden, yo creo que eso nos viene bien para definir que es exclusión social, son personas, son situaciones que necesitan un apoyo externo porque realmente su situación pues les hace no poder salir solos o solas y de ahí que generalmente lo que hemos defendido desde hace años que la exclusión social necesita pues intervenciones de carácter integral que tengan en cuenta la situación de todas las dimensiones de dificultad que no planteen evidentemente inserción laboral sin tener en cuenta los problemas de salud física o mental que no planteen inserción laboral sin tener en cuenta situaciones de sobrecarga de dependencia o cuidado de menores o bueno el tener en cuenta y el ir en paralelo poco a poco como el trabajo social o cualquier otra profesión de intervención social define que es haciendo diagnósticos personalizados y planteando esos itinerarios que van un poco en paralelo trabajando y viendo cuál es el momento esa palabra la utilizáis muchas profesionales, cuál es el momento oportuno de determinadas intervenciones viendo si es preciso priorizar unas cuestiones sobre otras incluso muchas veces simplemente tener ambición de mantenimiento o de no empeoramiento luego hablaré un poquito más de toda esa idea de las condiciones de vida y del bajo umbral pero bueno en general esas intervenciones que se justifican de forma multidimensional pero con una labor de apoyo que tenga esa estrategia o esa técnica que también en trabajo social llamamos de acompañamiento que de nuevo es una palabra un poco a veces muy utilizada de forma pues yo diría que un poco ambiciosa porque durante un tiempo ha habido una cierta moda y todas las memorias de entidades y de servicios hemos puesto la conveniencia del acompañamiento hemos hecho también mucho esfuerzo en definir qué es el acompañamiento pero es verdad que el acompañamiento pues es una técnica que requiere mucho tiempo un ratio de casos muy pequeñito un poco a modo del housing first que nos parece un recurso maravilloso pero que realmente está pensado pues para un volumen de personas muy determinado porque son recursos que implican pues mucha dedicación de tiempo y de profesional y también esa idea de que el acompañamiento puede vehicular esa intervención multidimensional haciéndose de referente en el tiempo y en el tiempo pues también soléis decir muchas veces los profesionales lo que le ha costado a una persona caer a la exclusión social pues muchas veces es el recorrido que tiene que hacer a la inversa plantearse años y años de intervención a veces no en las instituciones se ha interiorizado esta idea de que los procesos de exclusión muchas veces pueden ser muy largos o muy crónicos tenemos una idea a veces de bueno pues trabajamos un tiempo y vamos a otro caso o no podemos mantener ratios de intervención siempre tan elevados yo creo que hay que empezar a bueno pues a trabajar esta idea que en salud también lo están haciendo de necesidad de asumir cronicidades y tratamientos muy prolongados para algunos casos obviamente no para todos pero bueno ahí sí que se ha realizado un esfuerzo amplio por ver o por valorar quienes necesitarían esos cuidados amplios bien simplemente concluir que con ese diagnóstico concluir esta primera parte con ese diagnóstico de que la exclusión está empeorando en esta fase de supuesta recuperación pues vuelve a legitimar en un momento en el que bueno pues ya no se habla tanto de la preocupación de la pobreza y la exclusión porque ha habido años hasta 2013-2014 de mucho más de mucho más enfoque mediático sobre estos problemas bueno pues decir mantener la legitimidad de hacer planes urgentes como el que estáis trabajando aquí de una manera tan tan valiosa que vayan a parar a la situación de estas personas es verdad que a los enfoques de exclusión siempre se nos ha criticado el hecho de que si ponemos el foco en la gente que peor está y legitimamos acciones urgentes para los que peor están pues perdemos un poco el foco más amplio de la lucha por la desigualdad de buscar políticas de vivienda, de educación, de mercado laboral que no excluyan yo creo que esa crítica tiene mucho sentido y desde luego quienes trabajamos o defendemos la necesidad de hacer políticas de lucha contra la exclusión social no dejamos de lado ese debate de la necesidad de buscar el origen de las desigualdades, modelos productivos que no excluyan ir contra la precariedad laboral, bajar el precio de la vivienda, evidentemente ese enfoque pues nadie de los que estamos aquí lo perdemos pero sí que sigue siendo necesario mantener la importancia de hacer un esfuerzo económico, social, de atención política a ese colectivo que quizás no es muy numeroso pero sí que está gravemente afectado por diversas problemáticas de exclusión social. Bien y ahí pues desde luego el plan que hoy estáis evaluando pues yo creo que tiene esa virtud. Generalmente en Europa, también aquí en el País Vasco pues se valora como esfuerzos eficaces frente a la exclusión social, frente a ese grupo que peor está, pues los que tienen que ver con tres ámbitos, con la protección económica, la garantía de rentas, yo creo que aquí hace años que estáis construyendo un sistema de garantía de rentas que es muy eficaz frente a la pobreza, pero es una pata y a pesar de todo lo que habéis avanzado en esa pata que es muy preventiva y realmente eficaz, pues no solo los problemas son de índole económica, con lo cual bueno pues es preciso construir las otras dos patas. Las otras dos generalmente tienen que ver con todo lo que se denomina inclusión activa o activación inclusiva, todo lo que tiene que ver con oportunidades de búsqueda de vínculos con el mercado laboral, mejora de cualificación, oportunidades de empleo protegido, orientación para el empleo, etcétera, etcétera. Y una tercera pata que yo creo que es la más valiosa, es la que ahora nos ocupa más la atención en este tiempo de la mañana, que es la de unos servicios sociales que sepan o que sean capaces de servir de referente, de acompañamiento social a estas familias excluidas. Hace ya unos años que se reconoce la importante labor que desde los servicios sociales se puede realizar en esta tarea de acompañamiento, importante labor que viene a ser una más entre las múltiples funciones que tienen los servicios sociales, de atención a la dependencia, de vocación de universalización también, de atención a las familias. Es verdad que los servicios sociales les ponemos tantas responsabilidades que a veces llegan un poco con la lengua afuera a todas. Pero en este ámbito de la población más excluida, desde luego resulta clave por la ubicación local en el barrio, en el municipio, por la cercanía que muchas veces se tiene con las familias, por supuesto por la especialización profesional. Tanto los trabajadores sociales como educadores, como las personas que están en esos servicios sociales, en contacto con la población, tienen y saben realizar esos diagnósticos multidimensionales, pivotar sobre ellos la coordinación con otros profesionales del ámbito sanitario, de los colegios, de los barrios. Y saben, porque conocen también ese tejido social, saben hacer integración social en la comunidad. Las relaciones sociales a través de grupos de ocio, culturales, que muchas veces la falta de tiempo nos ha llevado a no poder hacer ese encaje final. En muchos servicios sociales hemos hecho un esfuerzo importante de fomento del tejido social, asociacionismo en mayores, en mujeres, en jóvenes. Y después hemos hecho un esfuerzo importante de que las familias en situación de exclusión accedan a recursos, accedan a las prestaciones y servicios especializados para ellos. Pero nos ha faltado quizás tiempo, en algunos sitios se ha hecho, pero hace falta son profesionales que muchas veces trabajan por encima de sus posibilidades, o entidades muy colaborativas. A veces tiene más que ver con voluntades que con contextos que propicien ese encaje entre el trabajo individual que se hace con las personas excluidas, con el trabajo del asociacionismo. No es tan fácil ver que perceptores de renta mínima o personas en situación de exclusión participen en muchas de las redes sociales que hemos ido creando con personas que muchas veces son de clase media, que participan en cursos, en actividades culturales. Nos falta un poco el encaje. Y ese encaje es prioritario. Bien, del modelo de atención que habéis diseñado y plasmado en este plan, yo destacaría, bueno, vosotros mismos, los grupos que habéis ido evaluando, destacaría la importancia de lo que se ha hecho bien, quizás lo voy a hacer más rápido porque nos importa más, ver un poco cómo seguir mejorando esa atención. Desde luego, yo creo que es una fortaleza vuestra el consenso institucional y social que hay en torno a la importancia de hacer medidas frente a la exclusión. Un marco regulador, pues desde luego de los más avanzados del Estado que contempla, pues de una manera muy explícita, este derecho a la inclusión. Y un notable incremento de recursos. En Ripuzcoa, en el conjunto de la comunidad autónoma vasca, pues en los últimos años se incrementan claramente los recursos no solo en prestación económica, sino también en centros, en programas, etcétera. Entonces, realmente ahora en este escenario en el que a pesar de aumentar los recursos las situaciones se complejizan, evidentemente no se complejizan porque los servicios no lo hagamos bien, ni mucho menos, se complejizan por todos los motivos que hemos repasado antes, pero sí que es verdad que nos falta un poco la tarea de decir, bueno, no es solo cuestión de meter más dinero, no quiero decir que no haya que meter, que hay que seguir fortaleciendo a los servicios sociales y especialmente, bueno, pues hay algunas necesidades dentro de algunas entidades y de las entidades locales de estabilizar financiación, etcétera, pero no parece que eso sea el único problema, sino que quizás las debilidades vienen de reorganizar bien la red y definir bien cuál y cómo debe ser el trabajo que se hace con las familias excluidas. Y ahí hay, bueno, pues al menos tres cuestiones que trataré un poco en los próximos minutos. algo de la complejidad administrativa, que es mal común al conjunto de redes de servicios sociales, lo que tiene que ver a veces también con la, bueno, con la doble red, también es mal común a todas las redes de servicios sociales, en general en España y en Europa, esa falta de claridad entre qué se debe hacer en la atención primaria con las familias en situación de exclusión y cuáles son las funciones de la atención secundaria o especializada. y una reflexión, yo la avanzo y luego probablemente en el debate y en las mesas la vais a trabajar más, de cuál debe ser el modelo de atención, el modelo de inclusión que queremos trabajar con las familias excluidas. Bueno, de la complejidad administrativa también destacar el importante avance que habéis hecho en la medición, diagnóstico, valoración de la exclusión social. Sois pioneros y el resto de comunidades autónomas os están continuamente mirando a ver cómo habéis avanzado en la medición de la exclusión y en la valoración. Y en este sentido, pues no sería ese el ámbito más débil ni mucho menos. Quizás esa tarea que ahora yo creo que es necesario perfeccionar es tratar de consensuar, y digo consensuar porque hay muchas visiones entre las profesionales de lo público y de las entidades sociales, muchas visiones distintas que hacen que las personas usuarias no tengan una única respuesta. Hay muchas visiones de cuál debe ser la utilidad de los distintos programas y servicios en la lucha contra la exclusión y también incluso hay distintas visiones de cuál debe ser el rol profesional. Si las profesionales deben ser de alguna forma educadores, motivadores, si deben ser facilitadores de derechos y quedarse en un segundo plano, si es preciso priorizar a los que peor están, si es preciso priorizar a la gente que tiene más motivación para el cambio y, por tanto, los recursos públicos escasos, focalizarlos en aquellas familias o personas que tienen más probabilidad de dar el salto a la inclusión, entendida la inclusión como inclusión laboral, que es otra de las cuestiones que también se puede discutir aquí. Entonces, bueno, os ocurre aquí, e insisto, no es el único territorio, que hay distintas visiones de esa red de recursos y de ese rol profesional. Y en ese caso, las distintas visiones, pues de alguna forma están interfiriendo en el correcto funcionamiento de la red, pero también en el correcto acceso a los derechos de las personas que llegan a los servicios. Bueno, de la doble red decir rápidamente que, bueno, la atención de servicios sociales comunitaria, tal y como se diseña en la teoría, por así decirlo, se piensa en un modelo en el que se puedan trabajar los problemas sociales en la comunidad, precisamente en la derivada de un modelo de cuestionamiento del tratamiento institucional de las personas con problemas de salud mental, de los enfermos, de los menores, etcétera, y frente a los perjuicios de las instituciones se busca un modelo de tratamiento en lo comunitario, en las casas, en los hogares, en los barrios, en los colegios. Entonces, en la teoría lo que pensamos fue en buscar intervención social especializada en el ámbito local, comunitario. Ese modelo teórico, cuando se implanta, no solamente en este territorio, sino en otros, choca un poco con una realidad administrativa que es que tenemos comunidades autónomas y tenemos entidades locales. Y ahí hay, bueno, a veces una aplicación del modelo que ha encontrado algunas dificultades porque, de una manera racional, las administraciones dicen, bueno, podemos poner servicios sociales en cada pueblo, en cada barrio, no podemos hacer servicios especializados en cada pueblo, en cada barrio. Hay un nivel autonómico que va a concentrar recursos que pueden tratar con problemas especializados y una red primaria que puede dar paso a esa red especializada. Bueno, esa doble red, que entiendo que funciona bien porque es racional para la administración, choca un poco a veces con esa idea de hacer atención especializada en la comunidad, porque a veces se produce una ruptura, y muchos lo sufrís, una ruptura entre quién se queda en la atención primaria, a quién atendemos en la atención primaria dentro de la exclusión y a quién pasamos a la atención especializada. Hay distintas dinámicas, pues hay gente que entiende que la atención primaria, por estar precisamente en lo local, pues debe atender a los casos, pues menos graves y pasar a los más graves a la atención especializada. Hay visiones que a veces son bastante generalizadas, de que a la atención especializada debe pasar precisamente, porque la atención especializada tiene un nivel de exigencia mayor y como también implica un volumen de recursos mayores, aquellas personas que la van a aprovechar mejor. Entonces, sobre todo, cuando tiene que ver con dispositivos de empleo y de inclusión por el empleo, se derivan, de hecho a veces hay como una competencia por las personas más empleables dentro de la exclusión, por parte de muchos dispositivos, a la lucha o a la caza de los más empleables. Y luego se van quedando en la primaria personas con más dificultad para la inclusión, pero que a veces son quienes peor están. Claro, desde la primaria el nivel de intervención establecido dentro de la agenda de citas y de acogidas y de tramitaciones, pues no permite, porque no lo diseñamos bien, un seguimiento intensivo de situaciones más extremas. Entonces, esto a veces distorsiona. Y yo creo que, bueno, estáis de alguna forma esbozando un acuerdo, que creo que hoy también lo podéis seguir trabajando, un acuerdo de pensar que sea el nivel de la atención primaria por perfil, por recursos, un nivel adecuado para trabajar problemas de intensidad baja y el nivel de la especializada un nivel adecuado para trabajar situaciones de intensidad media o alta. Eso probablemente requerirá dispositivos, y en ello estáis también, que desde la especializada permitan acudir a domicilios, acudir al territorio con centros de día, con situaciones, con intervenciones, con colegios. Yo creo que hay que repensar también, de alguna forma, la atención primaria, que durante muchos años se ha regido por una atención de la demanda, hemos atendido todo lo que nos llegaba, porque ese es el mandato, y además el mandato es que bajemos las listas de espera y que lo hagamos rápido y bien, pero realmente las problemáticas y las necesidades requieren que a veces salgamos de la atención a la demanda, porque no toda la excursión social se convierte en demanda. No toda la excursión social acude a un servicio social de base a pedir una prestación. Al revés, algunas situaciones más graves, sobre todo las familias que tienen que ver con problemas de menores, etc., se saltan directamente a la primaria y acudimos ya cuando hay un problema, un conflicto grande, de violación de la ley del menor, de consumos fuertes, del colegio que ha detectado. A veces llegamos demasiado tarde porque no hemos detectado, no hemos salido, no hemos estado. Y esto nos lo impide la atención de la demanda. Yo no digo que no debamos atender la demanda, pero muchas veces es demanda que no tiene ese carácter de urgencia o de acumulación que tienen otras situaciones a las que no salimos. Yo creo que a veces tengo un compañero que pone muchos ejemplos de salud y a veces me resultan útiles. Salud ha tratado de mejorar y salir a los que no quieren ir nunca al médico. Y decir, bueno, pues voy a llegar a los barrios para hacer detección de cáncer de mama, incluso a las mujeres que no irían al médico. O voy a mandar una carta a los varones que cumplan 55 años para decirles que se hagan una prueba de próstata. O sea, el ver con los datos, yo creo que nosotros también tenemos, aunque nos da miedo, pero tenemos también experiencia suficiente para establecer algunos perfiles. Y de la exclusión social se deriva que los hogares monoparentales, hogares con menores, alguna parte específica de la población extranjera. Hay hogares con especiales indicadores de riesgo a los que a veces hay que ir a buscar. Porque si esperamos a que se conviertan en demanda, muchas veces, insisto, se saltan a la primaria y se van directamente a la especializada en forma ya de un problema social más grave y desde luego con una posibilidad de intervención muy tardía y muchas veces, pues yo no voy a decir irreversible, pero sí que es verdad que algunos casos, sobre todo con gente joven, pues da mucha pena no haberlos pillado 10 años antes o 12 años antes. Bien, y ya tengo aquí un cronómetro que me dice que me estoy pasando dos minutos. Voy a ir acabando. De los modelos de atención, algunas cosas ya he ido mencionando en la presentación. Bueno, creo que es preciso repensar y sobre todo consensuar si realmente tenemos imágenes profesionales distintas de lo que debe ser la inclusión de población excluida, pues habrá que consensuar y después habrá que imponer, también voy a ser un poco aquí controvertida, porque os va a parecer raro, pero quizás hay que imponer el modelo que hayamos consensuado a algunas profesionales que son gracias a ese modelo, porque estamos muy distintas aquí y también en salud se han impuesto algunos modelos. Se han impuesto algunos modelos que hay médicos que a veces les da rabia, pero tienen que tomar prácticas distintas a las que tomarían porque el modelo les ha impuesto. Y en este caso, bueno, pues hay muchas visiones acerca de la importancia del empleo en los factores de exclusión. Es decir, antes en algunos casos yo creo que sería bueno decirle a algunas mujeres de hogares monoparentales no trabajes y estate en casa y busca la estabilidad y vamos a ayudarte a buscar la estabilidad. Esto también desde el punto de vista de género habrá sonado un poco raro, pero bueno, vamos a solucionar algunos problemas dentro del hogar y la inserción laboral, si es de calidad y si permite la conciliación, la buscamos en otro momento. También está la idea de hacer itinerarios no pensados desde la linealidad, que muchas veces lo hemos concebido a través de la inserción laboral, pensar que lo laboral puede ser la meta y pensar que puede haber un tiempo determinado de un año o dos años de trabajo y pensando después en el éxito. Yo he oído a trabajadoras sociales que trabajan así y que cuando acaba ese periodo que se han establecido pues pasan a otro caso porque ya han hecho el esfuerzo del recorrido de un año. Bueno, pues la exclusión es muy circular, muy de idas y venidas, de caídas, de factores que muchas veces no controlamos, tiene que ver a veces con parejas que se crean, otras que se rompen, fallecimientos, episodios laborales. Entonces, yo creo que hay que entender que la intervención con la exclusión también va a ser circular y va a ser muchas veces crónica, permanente, como decía al principio. Es preciso entender también, y de ahí la cuestión de la baja exigencia, que nos viene un poco prestada del mundo del alcohol, de las drogas, etcétera, es preciso entender que en muchos casos las personas en situación de exclusión precisamente por el tiempo que llevan sufriendo algunos problemas no van a tener motivación para el cambio, ni siquiera van a ser receptivos, ni te van a querer escuchar, ni te van a sonreír. Y no quiero ser frívola con esto, pero bueno, es verdad que hay personas y familias que no muestran motivación y son sucesivos los incumplimientos y no acuden a determinadas oportunidades y no te tratan bien ni con respeto. Esto es una característica de una parte importante de la exclusión social. Y con esto también hay que buscar la solución o la respuesta. Y en ese sentido, esa idea de la baja exigencia que muchas veces se ha utilizado con centros, etcétera, pues también entenderla con intervenciones, no pedir avances en los itinerarios, sino a veces simplemente pedir mantenimientos, etcétera. Del modelo del House First y del Work First, pues también aprender esa idea de que muchas veces el empleo, más que como una meta, puede servir como un entorno de trabajo. Aquí los compañeros, el compañero Fernando que viene después, sabe mucho de esto. Hay entidades que hace mucho tiempo, otra, pero es de Maús Artu, que hace mucho tiempo que entienden el empleo no como una meta, sino como un entorno de trabajo social. Darle a las personas una oportunidad laboral en el que dignificas, que tienes compañeros de trabajo, que no le estás pidiendo la declaración de la renta, el DNI, la cita, sino que simplemente le das un contrato, se pone a trabajar y en ese entorno de trabajo se van trabajando relaciones personales, motivación. Hay mucha gente que solo con levantarse por la mañana y tener algo que hacer ya tiene un avance. Entonces, bueno, el dar primero una oportunidad, y estoy poniendo ejemplos de trabajo, pero pueden ser oportunidades colaborativas en ayuntamientos, en actividades formativas, de ocio, de deporte, pues supondría un primer enganche relacional, social, individual, incluso el propio rol profesional de la persona que trabaja o que atiende, pues ya es un enganche. Para esto muchas veces no tenemos tiempo. Yo tengo algunas frases entrecomilladas, algunas trabajadoras sociales, que me dicen, es que tengo siete minutos de atención. Y me empieza a contar su vida y le digo, yo no tengo tiempo para que me cuentes tu vida. Y en las escuelas de trabajo social, lo que enseñamos, y con el libro de la Mary Richmond, es que hay que escuchar que te cuenten la vida. Entonces, aquí hay una distorsión entre lo que decimos que puede ser la intervención social a nivel teórico y lo que luego facilitamos a las profesionales para que tengan esa intervención que permita realmente la escucha, la empatía, el que tú seas ya una relación nueva para esa persona. Una relación de confianza, de apoyo, de no cuestionamiento, de no valoración, y también que permita la autonomía de esa persona. Y ya voy a acabar con esto porque me he pasado un poquito el tiempo. Con la idea también de que muchas veces la intervención contra la inclusión social o a favor de la inclusión social puede ser también orientada a un fin un poco más amplio, pero que implica metas quizás más cortas, que es la mejora en general de la calidad de vida. en lo sanitario, en la vivienda, en lo relacional, en la autonomía personal, en la participación, etc. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.